Navidad de Jesús Les deseo que Jesús realmente esté presente esta Navidad porque Él es el principal homenajeado en esta fiesta Él viene a cada familia, a cada corazón con sus bracitos nos extiende la mano a cada uno de nosotros para que lo recibamos como regalo de Navidad Le deseo una feliz Navidad en familia, con amor, en unión mirando con esperanza al futuro y con Jesús en nuestro corazón en nuestra familia y en nuestra vida